Nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. ¿Cómo pude imaginarme que se te ocurriría dejarme si pasamos juntos más de un temporal? Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy mi fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Soy mi espudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, Nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Muchas gracias.